Nosotros, como la ciudadanía recupera la confianza en nosotros, nosotros recuperamos la confianza en nuestra ciudadanía. Vea, ese es un momento valiosísimo para resaltar como comandante de departamento y aquí en Barranca Bermeja, que estuve el 24 y el 31 trabajando, resalto ese excelente comportamiento de nuestra comunidad en Barranca Bermeja. Vea que aunque hubo unas riñas, hubo tolerancia al ingreso de la policía, hubo respeto a nuestra policía nacional, atendían el llamado de nuestra policía, los consejos, como yo les había dicho también a los policías, o sea, nosotros no debemos llegar también a aumentar la riña, sino están en riña, identificar familiares, hey, llévese su familiar, por favor, que está un poquito tomado, y la gente atendía eso, fue excelente. Mire, yo aplaudo, aplaudo a la comunidad de Barranca Bermeja por el excelente comportamiento durante las fiestas de fin de año, especialmente el 24 y el 31. Ahora también, otra cosa de aplaudir también aquí nosotros en nuestra Barranca Bermeja, porque me siento barramejo, es los quemados, también la gente atendió, también cuidaba a sus hijos.